En esta oportunidad tenemos la firma de una carta de acuerdo, carta de intención, en donde todas las instituciones, fundamentalmente el INTA, el SENASA, la Secretaría de Agricultura Familiar, los intendentes de la zona sur de la provincia de Misiones, que conforman todo lo que es la cuenca sur. Además, el Ministerio del Agro también, y los productores, que son lo más importante en esta oportunidad, que son representantes de los productores de las distintas localidades. Estamos hablando de Candelaria, Cerro Corá, Profundidad, Faxinal, Garupá, San José, que conforman un número casi cercano a las 300 familias, en donde desarrollan esta actividad en la forma, digamos, como producción principal en sus chacras, y bueno, que además de estas familias representan y tienen más del 50%, cerca del 65% del stock provincial en lo que es cabezas de ovejas y cabras. Entonces, en esta oportunidad, un trabajo que ya lo venimos realizando junto a las instituciones que están presentes y los productores, con los municipios venimos desarrollando una tarea conjunta de fortalecimiento, sobre todo, de acompañamiento técnico, sobre todo al pequeño productor, que es hoy el protagonista de esta reunión, un poco el que más se involucra cada vez más en esta producción que antes era una producción prácticamente para el autoconsumo, y hoy ese excedente se lo empieza a comercializar como un producto de la chacra que tiene una colocación en el mercado local. Y bueno, sumado a eso, el compromiso de poder finalizar con esta posibilidad de que la carne pueda garantizar la inocuidad del consumo, sobre todo en un frigorífico en la zona sur, que está en la localidad de San José, en donde prácticamente falta muy poco para concluir lo que es la puesta a punto y sobre todo el funcionamiento con un control bromatológico, control veterinario ante muerte y post muerte, en donde con un certificado sanitario pueda ofrecerse un producto de la chacra controlado y sobre todo garantizando la inocuidad. Como decíamos hoy, esto paralelamente a esto, entre tantas tareas que venimos en forma conjunta trabajando, el sur de la provincia, sobre todo en un trabajo que hoy se consolida, digamos, con esta firma de los intendentes, de los productores, de las instituciones, es poder, digamos, dar un paso más en el compromiso, en la responsabilidad de lo que venimos haciendo, reitero, pero que a partir de hoy tiene una responsabilidad aún mayor, y que es seguir acompañando, seguir trabajando en la gestión, en proyectos productivos, en la extensión y en cada uno de los eslabones que conforman la producción de ovinos, sobre todo carne y caprinos. Vemos que cada uno de los eslabones, que es la producción primaria, es poder también lograr el control de lo que es el manejo productivo, la sanidad, lo que es la nutrición, y también lo que es la parte de comercialización de los productos, para que el productor pueda estar tranquilo y, digamos, teniendo y contando con el apoyo y la garantía de que lo que produce se pueda vender. Sabemos que la demanda hoy es una demanda insatisfecha, todo lo que se produce se vende, se comercializa, y entonces a través de esta herramienta que es esta mesa, que es esta carta de intención de acuerdo mutuo entre las instituciones y los productores, y los intendentes poder, digamos, ofrecerle al productor que es lo que realmente, al pequeño productor que es el más necesitado como una herramienta y una cercanía del Estado presente. ¿Cuántos productores? Y hoy en la zona sur estamos contando con 330 familias aproximadamente que están involucradas en la producción primaria.